En esta época navideña las autoridades fortalecen los planes de control en las diferentes regiones del Magdalena Medio con el fin de que los ciudadanos vivan unas fiestas en tranquilidad y sana convivencia. Es por esto que por medio del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes Uniformados de la Policía lograron la incautación de 150 unidades de voladores de tres tiros y 9.800 totes de pólvora con un peso aproximado de 25 kilogramos. En operativos realizados en el municipio de Puerto Wilches en el sector de La Arenera, los cuales fueron dejados a disposición de la inspección de policía. Autoridades aseguran que continuarán realizando operativos de este tipo con el fin de evitar emergencias o personas lesionadas con pólvora en estas festividades.